Pero digo yo, y lo dije durante toda la campaña, que el humanismo mexicano se sustente en principios, en causas de nuestro movimiento, en una causa fundamental que no puede ser más humanista que la frase, que la oración, que el pensamiento, por el bien de todos, primero los pobres. Sí se sustenta en nuestra historia profunda y en los héroes y en la riqueza de nuestra historia, pero se sustenta en este gobierno que ha encabezado el presidente durante estos seis años, que dice también esta frase juarista de no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sí se sustenta en nuestra historia profunda, pero también se sustenta en el principio de que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Esos son los principios del humanismo mexicano, los principios con los cuales ha encabezado el presidente estos seis años, que se traducen en los programas de bienestar, en los nuevos derechos sociales, pero también en la recuperación de lo que significa el Estado mexicano. Un Estado de bienestar que dejó de serlo y que hoy se recupera. En un Estado que defiende la soberanía frente a cualquier poder. Y en un Estado que recupera su esencia, que es servir al pueblo de México. Eso es hoy lo que representa la cuarta transformación, el humanismo mexicano, la esencia no solo del movimiento, sino de lo que significa la profundidad que ha hecho Mella, que ha hecho conciencia y corazón en el pueblo de México. Por eso este 2 de junio de 2024 fue la mejor celebración al 1 de julio del 2018. Porque el pueblo de México le dijo al mundo, le dijo a todos y a todas, que en México sigue la cuarta transformación de la vida pública, que en México sigue el humanismo mexicano. Bueno, este 2 de junio el pueblo de México dijo, queremos que continúe la transformación. Y esa es la esencia de lo que va a ser los próximos seis años. Porque no va a haber traición, no va a haber vuelta en uno, no va a haber regreso al pasado. Es lo mejor que le podemos dar a nuestro pueblo y a su porvenir.